En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no, no, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad, para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él Deja de llorar, yo sí sé amar, vente conmigo Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad La felicidad, para mí no eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no llores por él Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí, no llámame a mí